Personas de recuperación de trastornos mentales y uso de sustancias viven en su comunidad. Comience su camino hacia la recuperación. Únete a las voces de la recuperación. Para información confidencial sobre desórdenes mentales y uso de sustancias, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.